No son actores profesionales, son los casi 100 vecinos de Arcocha que este jueves y viernes santo interpretan la pasión viviente. Lo que ahora son andamios, mañana será la ciudad de Jerusalén. Los vecinos de este pequeño barrio mañana serán Poncio Pilatos, María Magdalena y hasta el mismo Jesús de Nazaret. Somos un barrio muy pequeño, tenemos muy pocos recursos y el esfuerzo que nos cuesta creo que merece la pena. Llevan 45 años aguantando el chaparrón porque nunca ha llegado a suspenderse. Chaparrón, granizadas, truenos, de todo, hemos aguantado de todo. Pero no todo ha sido fácil. En 2001 un incendio provocado destruyó todo el trabajo de años y vuelta a empezar. Resurgieron de sus cenizas y como el ave fénix y con más pasión que nunca, esta pasión ha llegado a convertirse en una de las más populares del País Vasco. Yo llevo aquí desde los tres años. Yo esto lo he mascado desde chiquitín, en el papel de Cristo, ha hecho familiares míos. Entonces, yo siempre lo explico así, es como cuando vas a hacer la comunión que sabes que un día te va a llegar. Pues yo sabía que a mí un día me iba a llegar a hacer el papel de Jesucristo. Entonces te llega el momento, lo preparas lo mejor que puedes. Y así ha sido, tanto que este año su propia madre interpreta a la Virgen María. Bueno, podría vivir igual de otra manera estando en casa y viéndole cómo le van a pegar y cómo va a venir. Pues no sé, espero que salga bien y bueno, llevándolo, llevándolo. Después de nueve meses de intenso trabajo, mañana se sube el telón en Arcocha. Lo hacen por amor al arte y es que aquí, de arte y de pasión, saben mucho. ¡Gracias!